Lionel Messi reveló en una entrevista con France Football tras ganar el Balón de Oro que solo una vez se pensó en irse del Barça y que tiene un montón de clubes tratando de ficharlo. Messi admitió que cuando se le vino encima el juicio por evasión de impuestos la pasó fatal, pero salió del rollo y el club siempre lo apoyó. No me sentía cómodo en España, no había problemas con el Barça, dijo Messi. También confirmó que recibe continuas ofertas y que si se quiere marchar puede hacerlo. Muchos me abren sus puertas pero saben lo que quiero, solo se quedan ahí por si algún día decido cambiar, añadió Messi, siempre dejando claro que por su mente no pasa otra cosa que continuar jugando en el FC Barcelona. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.